saludos mis amigos y seguidores de mundo electrónica en esta ocasión te traigo un vídeo tutorial para que aprendas a cómo reparar un monitor lcd o televisor lcd esto te servirá para reparar muchos tipos de televisores o de monitores porque es un fallo común de fuente el fallo que hace este monitor es que prende y se apaga enciende y prende la luz verde y luego automáticamente de menos de un segundo se apaga procederemos a destapar el monitor aquí el monitor lo ponemos de espalda comenzamos a destapar te dejaré el vídeo aquí para qué para que aprendas a cómo se destapa el monitor si sabes cómo se destapa entonces puedes adelantarlo un poco puedes adelantarlo un poco para que veas la reparación de lo contrario mira el vídeo completo para que aprendas a cómo se destapa y cómo se repara también y Gracias por ver el video. Aquí ya tenemos el televisor destapado y el TV monitor. Entonces vamos a proceder a entrarle corriente. Vamos a proceder a entrarle corriente. Una vez aquí ya tiene la 110. Entonces aquí vamos a hacer la medición del área caliente, la etapa de reguladores y la etapa de los capacitores. Una vez aquí ponemos el testel en AC. Medimos la entrada. Tenemos 105 voltios de la entrada. Este voltaje es AC. Es de la entrada. Entonces ahora vamos a medir la bobina. Siguen 104 voltios. Está todo bien aquí. Hay un paso de fusible. Todo bien. Aquí está el puente de grello. O la rectificación de la corriente. Tenemos que poner el testel en DC. Aquí tenemos 140 voltios DC. Aquí vamos a la entrada del capacitor. También tenemos 140 voltios DC. Vamos a la entrada de la fuente conmutadora. Y también llegan los 140 voltios DC. Eso quiere decir que el área caliente está buena. Tendremos que seguir chequeando para adelante. Vamos a chequear el área de reguladores. Esta fuente usa dos reguladores. Lo cual regula la entrada de la fuente conmutadora. Algo importante que tenemos que hacer aquí. Una vez hayamos entrado o introducido corriente. Es. Descargar este capacitor. Una vez descarguemos este capacitor. No habrá voltaje. En la tarjeta. Lo cual es algo un poco peligroso. Te puede dar una descarga eléctrica. Si utilizamos la tarjeta con voltaje antes de cargarla. Podemos sufrir una descarga eléctrica. O podemos dañar el área de cualquier regulador. Como son estos dos. Este es el área que vamos a medir. Este es el área caliente. Aquí pasa aquí todo bien. Esto está todo bien. Este es el área que vamos a medir ahora. Donde llegan los voltajes de reguladores. Esto lo vamos a medir. Pacíficamente. O sea. Con la tarjeta sin voltaje. Una vez aquí. Ponemos el diodo. El testel en cada diodo. Y medimos. Son reguladores de voltaje. Están perfectamente bien. Ese mide bien. Ese regulador mide bien. Y ese regulador. Está midiendo bien también. Entonces lo que haremos aquí. Es. Chequear estos capacitores. Automáticamente ya todo está bien. Ahí que. Vemos que este capacitor. Está hinchado. Este también. Esto es solo con capacitores de salida. No sé si lo pueden observar bien ahí. Está hinchado completamente el capacitor. Lo que haremos entonces. Que lo sacaremos. Y lo sustituiremos. Lo vamos a sustituir. Por capacitores. De su mismo voltaje. O un poco más. Pero el mismo faradeaje. No puede cambiar. El microfaradio. Que cuando lo saquemos. Le enseñaré la capacidad de. De este capacitor. Que valores tienen. Son dos capacitores que están en serie. También se le puede poner. Un mismo capacitor. Que mida. Que tenga el mismo valor. Sustituirlo por dos. Por un solo. Perdón. Vamos a ver. Que valor tiene. Este capacitor. Para decirle. Por cual lo pueden sustituir. O por cual yo tengo aquí. En el taller. Lo vemos ahí. Este capacitor. Está reventado por abajo. Este es 16 voltios. A 470 micro. Y este es 16 voltios. A 1000 microfaradios. Tenemos que usar el mismo. Faradeaje. Entonces. Lo vamos a sustituir. Por este. Este es 25 voltios. A 1000 microfaradios. 16 voltios. O 470. O sea. Que el capacitor. De 16 voltios. A 1000 microfaradios. No lo tengo. Lo voy a sustituir. Por uno de. 25 voltios. A 1000 microfaradios. Ahí solamente. Estoy subiendo un poco de voltaje. Es lo único que voy a hacer. No le pueden poner. El voltaje de menos. Si es de 16. Le pueden poner. El mismo de 16. O uno de. De 25. Ahí la tarjeta. No dará ningún tipo. De inconveniente. Estamos limpiando la placa. La tarjeta fuente. Para ponerle los capacitores. O condensadores. Aquí es algo muy importante. Esta rayita gris. Indica que es el lado negativo. Y aquí en la placa. Esta. Marca gris. En la tarjeta. Dice que también es el negativo. Tenemos que ponerlo. Con la misma polaridad. Estos son capacitores. Que tienen polaridad de positivos. Y negativos. Porque se miden en carga DC. Por aquí pasa corriente DC. Tenemos uno soldado. Vamos a soldar el otro. El otro. Aquí estos dos capacitores. Se pudieron sustituir. Por un solo. En caso de que uno consiguiera. Un capacitor. De 16 voltios. A 1470 microfaradios. Porque tenemos dos capacitores. Uno de 1000. Y uno de 470 micro. Recuerde que esta reparación. Te servirá para hacer. Reparaciones de algunas. De televisiones. Que son LCD o LED. Que usan este mismo tipo de fuente. Y aquí tenemos. La. La tarjeta. Todavía conectada. Entonces vamos a comenzar al mar de nuevo. De nuevo. Pondré. El. El video. Un poco rápido. Para que no sea algo cansoso. Un poquito. Un poco rápido. Aquí le ponemos las lámparas, estas son lámparas LCD, el monitor lo vamos a dejar hasta aquí ya ustedes después lo tapan, es solamente para que puedan ver la reparación, entonces solo faltaría aquí conectar la corriente, conectamos los 110 voltios y le damos a encender al TV, aquí vemos que si enciende, esto ha sido todo amigos, si te gusta el video, no olviden suscribirte a mi canal de Mundo Electrónica para que vea todo tipo de reparaciones, suscríbete al canal, activa la campanita, esto ha sido todo, hasta un próximo video.